en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal por aquí con un nuevo vídeo informativo en este caso si la noticia ya fue y ya está regada por la internet y ayer fue lo que es la conferencia o la presentación de los S20 tan esperados S20 qué detalles tiene, cuáles son las características a qué se debe, cuál sería el mejor, cuál es el mejor precio, qué trae, qué trae de bueno aquí se los explico ya que los dispositivos fueron presentados y vamos a ver qué exactamente es lo que se ha compartido en esta conferencia. Como ya sabrán Samsung ha presentado a los fanáticos lo que es los nuevos Samsung S20, S20 Plus y el S20 Ultra, la verdad es que el cambio es bastante pronunciado porque esperábamos el S11 pero no fue así, es el S20 es el que se ha venido por sorpresa y no solo es el nombre también sino que el S20 también incluye muchas cosas nuevas e innovedosas técnicamente. Bien, comencemos con las comparaciones. El Galaxy S20, el normal, trae una pantalla Dynamic AMOLED de 6.2 pulgadas con HDR10 Plus a 120 Hz que es lo que más llama la atención de estos S20, la resolución es QHD Plus, el procesador Snapdragon 865 Xenos 990 con 12 de RAM y un almacenamiento de 128 y puede variar hasta 256 GB dependiendo del lugar o donde sea distribuido, lo que más me ha agradado en este caso que trae memoria expandible hasta de 1 TB, increíble. La batería es de 4000 mAh y la carga rápida es de 45 Watt, la carga inalámbrica del dispositivo tiene una carga de 15 Watt la carga inversa que puede tener el S20 normal es de 9 Watt y las cámaras son de 10 megapíxeles, una focal de 1.9 y graba vídeos en 4K a 60 cuadros por segundo. La cámara trasera, la principal es de 12 megapíxeles, el telefoto es de 64 megapíxeles y el ultra angular es de 12 y se graba en 8K, ese vendrá con 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB 3.1, trae la certificación IP68, lector de huella en pantalla y pues de entrada trae Android Q o Android 10. Bien, ahora pasemos al S20 Plus, la pantalla es Dynamic AMOLED de 6.7 a comparación del S20 normal que es de 6.2 HDR 10 Plus, 120 Hz igual que el S20 normal, la resolución siempre es igual que la del S20 que es QHD Plus el procesador es el mismo, Snapdragon 865 son los mismos 12 GB de RAM y su almacenamiento también puede variar entre 128 y 256 GB lo bueno como siempre es que trae la expansión de la microSD hasta de 1 TB, aquí si en la batería si hay mucha diferencia porque la batería es de 4500 mAh a comparación del S20 normal que solo tiene 4000 mAh la carga rápida es la misma, son 45 W y la carga inalámbrica también es la misma la carga inversa es igual, no hay ninguna diferencia, son 9 W y con respecto a las cámaras son de 10 megapíxeles la frontal el focal es el mismo de 1.9 y la grabación es igual, el vídeo es de 4K a 60 frames por segundo en la cámara trasera tenemos la principal de 12 megapíxeles, el telefoto de 64 megapíxeles y una ultra gran angular de 12 megapíxeles con grabación de vídeo 8K esto también cuenta con 5G, Wi-Fi 6, NFC y USB 3.1 lector de guay en pantalla y de entrada con Android 10 con One UI 2.0 bien ahora si vamos con el papá de estos pollitos, vamos a ver si encontramos una pequeña o gran diferencia en pantalla batería y cámaras, vamos con el S20 Ultra, trae una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas es increíble, lo que me llama mucho la atención es que los tres son a 120 Hz o sea para los gamers o las personas que les encanta jugar videojuegos en el celular esto les va a caer como anillo al dedo, la resolución sigue siendo igual, H es QHD Plus y el procesador en este caso sigue siendo el mismo, o sea es la misma potencia se podría decir el Xenu 990 Snapdragon 865, la versión en este caso podría variar dependiendo del lugar donde se distribuya en cuestión de NDRAM porque podría ser entre 12 y 16, lo más recomendable serían los 16 para los que le encantan los videojuegos en los celulares y la versión también puede variar donde la distribuyan porque esto puede llegar hasta 512 GB internos al igual que la memoria de expansión puede llegar hasta 1 TB UFS a 3.0 en este caso con la batería si creo que no nos vamos a quejar para nada porque la batería es de 5000 mAh con una carga rápida de 45W, la carga inalámbrica de 15W y la carga inalámbrica inversa es de 9W al igual que el del S20 Plus y S20 normal en el caso de la cámara frontal si se les ha ido un poco la cabeza porque es de 40 megapíxeles en los focales es el mismo, el focales a 1.9 pero la cámara frontal es de 40 megapíxeles es bastante increíble sigue grabando a video 4K a 60 frames por segundo, 60 cuadros por segundo y en el caso de la cámara trasera tenemos la principal de 108 megapíxeles es una cámara que es increíble la calidad que tendrá, tendrá un telefoto de 48 megapíxeles a 30X híbrido a 100X digital, o sea que estamos hablando que tendrá un zoom súper 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 impresionante tendrá un ultra gran angular de 12 megapíxeles con top 3D, un video de 8K una grabación súper 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 elevadísima esto igual contará con 5G, Wi-Fi 6, NFC y USB 3.0 con la misma certificación IP68 que ya sabemos que es contra el agua y el polvo, lector de huellas en pantalla de entrada también con Android 10 y One UI 2.0 es increíble oficialmente Galaxy S20 se convierten en los primeros teléfonos del mundo con pantalla OLED con una tasa de refresco de 120 Hz que nos ofrece mucha 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 diferencia a comparación de otros dispositivos que la tasa puede llegar hasta de 90 que es lo máximo que se ha alcanzado pero con 120 Hz la tecnología que nos ofrece a esta capacidad es va a ser impresionante y verán en distintos dispositivos que no es lo mismo será impresionante será muy grande la diferencia también es importante mencionar que de momento la tasa de refresco de 120 Hz no alcanza una resolución Full HD Plus bien y en los precios oficiales o los precios que se manejaron según conferencia podrían variar según el país a donde lleguen el S20 5G costará alrededor de 999 dólares, 1000 dólares por ahí podría variar dependiendo donde lo compren el S20 5G va a valer 1199 y el S20 Ultra 5G costará 1399 los precios si están bastante elevados y con respecto a colores el S20 tenemos los colores gris, el cósmico y el rosa nube y en el S20 Plus colores disponibles tenemos el gris cósmico y el azul nube en el Ultra el S20 tenemos gris cósmico y negro cósmico son los únicos colores que han salido por el momento y los precios que han salido por el momento bien hasta aquí el vídeo cualquier duda cualquier comentario con respecto a precios a calidad, a pantallas, a carga, cualquier cosa déjenmelo en la caja de comentarios y yo siempre trataré de contestarles que pienso yo también del dispositivo o de los tres dispositivos que han presentado en esta ocasión del Galaxy Flip Z también que ha sido presentado y pues nada más espero con un like saber de que me están apoyando consecutivamente nos vemos en la próxima